Leonor y Sofía, retoque de estética juntas en Madrid, el doctor viene a Zarzuela. La princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, ya están haciéndose mayores y están comenzando a conocer ciertos placeres de la vida, como el placer de verse bien. ¿A quién no le gusta verse bien? Suponemos que nadie va a decir, yo, ya que todos adoramos tener un aspecto que llame la atención o que sea atractivo cuanto menos, y las hijas de Felipe VI no son la excepción. Ambas han tenido que cuidar su imagen desde muy pequeñas, y no es para menos, ya que han tenido una gran exposición durante toda su vida, pero ahora mucho más que las dos comienzan a ser mayores. La princesa Leonor ya superó el límite de la mayoría de edad y se le puede comenzar a considerar como toda una mujer, y la infanta Sofía va por el mismo camino, por lo que no se pueden dar el lujo de verse mal, ya que, al fin y al cabo, son la representación de la nueva generación de Zarzuela, y es por eso mismo que dejan su salud estética en buenas manos. El mismo doctor que se encarga de la reina Leticia también se encarga de la princesa de Asturias y de su hermana, y lo hace yendo a domicilio, es decir, a Zarzuela. Esto lo hace con la finalidad de atender a las hijas del rey y hacer que se vean mejores, aunque las hijas de Felipe VI no se hacen tanta cosa. Los retoques estéticos que se hacen la princesa de Asturias y la infanta Sofía Es vital para la corona que sus integrantes se vean bien, y Leonor de Borbón y la infanta Sofía entran también en esta prioridad. El doctor que suele ver a la reina Leticia se encarga de las hijas de Felipe VI, pero hace algo especial para ellas, algo mínimo realmente, depilación con láser. Esto se lleva a cabo para evitar vellos indeseados en cualquier parte del cuerpo de la princesa y de su hermana y que así puedan salir en fotos con total glamour. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.